A continuación vamos a hablar de dos buenas noticias del Barcelona sobre Pedri González y sobre Aubameyang hablaremos del futuro de Samuel Umtiti y del lío que se montó alrededor de Jordi Alba en el último partido contra el Galatasaray, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo ya que nos dejéis un buen like, vamos a ello Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar del partidazo que hizo Pedri González contra el Galatasaray. A veces hay que recordar que Pedri González solo tiene 19 años y que está viviendo su segunda temporada en la élite, el centrocampista va de exhibición en exhibición y deja claro que es la estrella del FC Barcelona a corto y largo plazo, todo lo hace bien y detiene el tiempo a su conveniencia para hacer magia con el balón en sus botas y empujar a su equipo a lo más alto, pocas cosas suele hacer mal Pedri en el terreno de juego. Pero contra el Galatasaray hizo todo absolutamente bien y además se vistió de héroe para mantener vivo a los culés cuando peor la pasaban en el campo, poco después del gol del conjunto turco que abrió el marcador pasada la media hora. Demostró sangre fría y una capacidad imperial para ponerse al equipo a su espalda. El Barça no estaba consiguiendo tener claridad en los últimos metros y le costaba presionar a la salida del balón del Galatas, pero una gran jugada y mejor definición del Canario señalaron el camino a los culés para apagar el incendio de Estambul. Ferran Torres cedió para Pedri y este detuvo el tiempo, controló el balón, dribló a los defensores y definió con un pase a la red en el que no pudo hacer nada Iñaki. Ha sido la enésima exhibición del Canario desde que regresó desde su lesión a principio de año. Pedri que no conoce de partidos regulares provoca un salto de calidad impresionante en el Barça y se convierte en un jugador clave pese a su corta edad. Xavi Hernández solo ha tenido elogios para él. Ha hecho dos regates. Es un golazo. Capaz de esto y mucho más. 19 años. Un privilegio. Es un gol de una belleza espectacular sublime. Marca la diferencia. Hoy se iba del contrario con control orientado. Genera incluso con marcaje individual. Eso ya lo dice todo. Hay que ser más responsable con la pelota. No quiero comparaciones con nadie. Es brutal. Dijo en sala de prensa. Y no solo hizo un partidazo Pedri. También Aubameyang sigue con su gran línea goleadora. Pierre-Emerick Aubameyang parece haber recuperado la sonrisa en el FC Barcelona. El Gabonés salió por la puerta de atrás del Arsenal debido a su indisciplina y problemas con el técnico goner Miquel Arteta. Sin embargo, se ha propuesto hacer bien las cosas en el conjunto azulgrana y hasta ahora lo ha conseguido. Frente al Galatasaray anotó el gol que certificó la remontada y el pase de los culés a cuartos de final. El jugador estaba jugando un partido discreto ante los turcos. Su primera parte fue pobre. Se mostró impreciso y sin asociarse con sus compañeros. Sin embargo, en el minuto 49 de la segunda parte, se encontró con las redes de la portería defendida por Iñaki Peña. Tras una serie de rebotes, el balón cayó en la cabeza de Frenkie de Jong, quien puso un pase que dejó solo a Uba bajo los tres palos y este remató a placer. La anotación significó la vuelta al marcador por parte de los blaugranas y la clasificación a la siguiente ronda. Con ese tanto, Pierre Emerick llegó a los siete goles con la camiseta blaugrana. Tres de estos fueron al Valencia en su debut como goleador en el equipo. Los demás están repartidos entre el Napoli, Athletic de Bilbao y Osasuna durante el último fin de semana. Buenas noticias para el Barça y el Gabonés que llega enchufado al Clásico del domingo donde los barcelonistas esperan contar con su acierto de cara a la puerta. Auba Millán ha caído de pie en la ciudad condal y cada vez está más demostrado. El entrenador de los Kules Xavi Hernández ha hecho público su gusto por el jugador. Auba ha sido un regalo caído del cielo prácticamente. Es un jugador positivo. Ha entrado muy bien en el vestuario, se adapta bien al equipo, genera ocasiones de gol, marca, presiona, es un privilegio entrenarlo y tiene gol. Fueron las palabras de Lagarense contento por el rendimiento del delantero. El Gabonés es muy feliz en Can Barça y se ha integrado de mil maravillas. He trabajado mucho y lo quería hacer bien desde el principio. Estoy contento con lo que estoy haciendo. La ayuda de mis compañeros me lo está poniendo todo más fácil, declaró el futbolista de la previa del duelo frente al Galatasaray. Palabras que llevan tranquilidad al mundo culé que sabe que pueden contar con el delantero en los momentos donde las papas queman. Y es que el partido dio mucho de sí y Jordi Alba fue otro de los protagonistas. Los minutos finales del encuentro de vuelta de los octavos de final entre el FC Barcelona contra el Galatasaray se vieron con máxima tensión. El conjunto local fue con todo a por el empate que no logró conseguir y en su búsqueda se apoyó en la grada para intimidar al conjunto a su grana. Debido a esto el infierno de Estambul estalló en llamas y dejó varios encuentros con los jugadores dirigidos por Xavi. El gran protagonista de esto fue Jordi Alba en el minuto 87. El lateral izquierdo se enfrentó a la hinchada local después de que estos le lanzaron una botella cuando se disponía a cobrar un saque de banda. El jugador se tomó un poco más de tiempo que de costumbre para ejecutar el lateral, como suelen hacer los equipos que van por delante en el marcador. Y esto no gustó nada a los turcos. El público comenzó a arrojarle todo tipo de objetos provocando el enfado del futbolista que reaccionó lanzando un balonazo a la grada. Esta acción pudo haberle costado la expulsión, pero el árbitro del encuentro se limitó a mostrarle la tarjeta amarilla. Gerard Piquet y Aubameyang fueron también víctimas de los actos de la grada, a lo que estos respondieron recriminándoles su actitud. El ex de Valencia amenazó con abandonar el encuentro tras recibir el impacto de los plásticos. Por momentos se llegó a leer en sus labios como le decía a sus compañeros no juego, no juego claramente encoretizado. El árbitro que había detenido el partido por unos minutos amagó con dar por finalizado el mismo después de estos sucesos. Sin embargo, al ver que el ambiente se enfriaba, decidió darle continuación. En la primera mitad, el Galatasaray volcó sus ataques por el carril diestro, dejando a Jordi Alba en desventaja durante varios de estos. En una galopada por la banda, el jugador se vio obligado a forzar un tiro de esquina con la ayuda de Eric García. Fue en ese momento cuando el veterano futbolista le recriminó efusivamente a Ferran Torres su falta de compromiso defensivo. Por si fuera poco, fue en este mismo córner cuando el Galata se puso por delante en el marcador con el ex del City fallando en la marca. Afortunadamente el Barça logró remontar y está en cuartos de final. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro y la posible salida del Barcelona de Samuel Umtiti. El Barcelona está trabajando para que Umtiti se vaya del Barcelona en verano, pero no tiene todas consigo. El futbolista, según Sport, lo rechaza en parte porque cree que dejar la ciudad condal evidenciaría los problemas físicos que llevan atenazando su continuidad como azulgrana desde hace varios años. El Olympic de Lyon se presenta como el principal destino para que cambie de aires. Es su ex equipo, lo conoce de sobra y pasó algunos de los mejores años de su carrera allí. De todas formas, sigue sin tener a bien unirse a sus filas por lo expuesto anteriormente. Además, no es la primera vez que se niega. De ahí que las sensaciones entre los directivos de Joan Laporta sean de pesimismo. Son conscientes de que cerrar este frente será harto complicado. Como aspecto positivo, reside la renovación que firmó el Galo hasta 2026 y gracias a la que la entidad pudo repartir de forma más liviana su salario durante las venideras temporadas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Que Umtiti se recupere en el Barcelona y luche por supuesto bajo las órdenes de Xavi Hernández. El entrenador ya se ha mostrado proclive a las segundas oportunidades, como evidencia la alta presencia de Guzmán Dembélé en sus esquemas a pesar del lío con su renovación o no renovación más bien. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!